La Comisión de Fiestas Por otro lado, la nota negativa la ponía en asuntos relacionados con el programa de feria y con la ubicación de los bailes del Bermú. Programa de ferias que propiamente como tal no existe. Podemos hablar y hablamos nosotros desde UPyD de un folleto propagandístico de la labor que hace el equipo de gobierno. Desde hace unos años, no sabemos el motivo, se ha adoptado la decisión de eliminar todo el contenido cultural que caracterizaba a nuestro programa de ferias. Venimos comprobando año tras año que la asistencia a este baile desciende continuamente. De hecho, hasta en los últimos años, ni siquiera el sector de la hospedería, que es el que tradicionalmente ha concursado, ha pujado por trabajar la barra que se pone en este baile, ni siquiera, como decía en los últimos años, ni el sector de la hostelería puja por esta barra. Ante estas críticas, desde el grupo de UPyD, según manifestaba Agustín Olivares, proponen volver al formato de hace unos años en cuanto al libro de ferias y la celebración del baile del Bermú en la plaza y no en el recinto ferial.